Bendito sea tu nombre Señor, en esta tarde Señor estamos contentos porque tu presencia ha estado con nosotros, gracias Padre Señor porque tu Espíritu Santo se ha movido en este lugar, Padre mira esta pareja Señor que vienen a tu presencia Señor dejando todo en tus manos Padre, yo te ruego que tu los bendigas de una forma especial Señor para que ellos se entiendan Señor conforme tu quieras Señor Jesús, cuídalo, guárdalo, en el hueco de tu mano para cuando sean un matrimonio Señor estén unidos en un lazo de amor Señor, que no sean dos sino que sean uno Señor Jesús, bendícelos de una forma especial, te doy gracias por ellos en el nombre de Jesús, Amén Gracias